Yo te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre tuyo soy. Te miro, Jesús, veo tu grandeza y te quiero hogar, ven y hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, ven y hogar más allá del espinando. De prueba rodeado y de tentación, de validado y de compasión, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, ven y hogar, ven y hogar, ven y hogar, ven y hogar más allá del sol. Lo tengo todo, a ver, también una casa para cada hermano, fue apretada en la salta. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, ven y hogar más allá del sol. Adiós. Adiós. Adiós.